La palabra resurrección en la Biblia se ha usado con diversos sentidos, pero la experiencia de la resurrección de Jesucristo, que no es una vuelta a la vida biológica, sino la erupción de la vida eterna en la historia, es tan inabarcable conceptualmente que justamente por no pertenecer a la naturaleza de este mundo, excede todo lo que podamos pensar o decir. Y ante algunas confusiones reinantes, en lo que concierne a este tema, digamos brevemente lo que no es resurrección. No es una vuelta de la muerte, sino un paso a través de la muerte, hacia una vida en la que la muerte ya no tiene poder. Cuando Lázaro murió y fue resucitado, volvió a morir, pero cuando Jesús resucitó, ya no muere más. Aunque el Evangelio use la misma palabra, se refiere a dos realidades completamente distintas. Una cosa es la vida biológica y otra es la vida divina o vida eterna. Resurrección tampoco es solo decir que Cristo vive en nuestra memoria, que sus palabras viven entre nosotros, como podemos decir de alguien que ya partió de este mundo. Pensar así sería como afirmar que nosotros lo resucitamos a Él, mediante gestos, palabras y recuerdos. Para la fe cristiana, es exactamente lo contrario. Nosotros vivimos gracias a Él. Obviamente, la resurrección no tiene nada que ver con la reencarnación, ya que en la fe judía y cristiana no se concibe la disociación entre la identidad del cuerpo y la persona. La resurrección no es información acerca de otro mundo. Ser testigo de la resurrección es experimentar que su amor por mí no tiene límites, que su amor por mí es más fuerte que todo lo frágil y limitado que soy. Es haberse amado para siempre, para la eternidad, con un amor que perfora la muerte. El amor siempre demanda inmortalidad, porque amar a alguien es querer que viva para siempre. Cuando amamos, nuestro amor quiere mantener a la persona amada viva de alguna manera, aunque sea en el recuerdo. Pero nuestro amor no puede ir más lejos, no es más fuerte que la muerte. La paradoja del amor es que amamos como si fuéramos inmortales y al mismo tiempo la muerte arranca de nuestro lado todo lo que amamos. Deseamos algo que no somos capaces de crear. Todo lo que soñamos y deseamos chocará con el límite de la muerte tarde o temprano. Pero, si el amor a los demás fuese tan grande que no sólo pudiera revivir su recuerdo, sino a ellos mismos, entonces estaríamos ante un amor que no estaría sometido por la vida biológica. Un amor que superaría el poder de la muerte. Y nosotros no tenemos ese poder. La buena noticia de la Pascua es que quien más nos ama, sí tiene el poder. Pero si Jesús nos amó y nos ama como nadie, si entregó su vida por nosotros con un amor que nadie nos tiene ni nos tendrá. Si Él venció la muerte, ¿la venció sólo para sí mismo? Obviamente que no, sino que su victoria sobre la muerte alcanza a los que ama. Por esto, San Pablo puede decir, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si su amor ha vencido a la muerte, entonces vencerá la nuestra también. La vida de Cristo resucitado es una vida que deja atrás el poder de la muerte y es una vida nueva y definitiva. Por esto, podemos decir, ¡Feliz Pascua! Porque somos amados de tal manera que quien nos amó hasta el extremo no nos dejará perecer en el olvido, sino que nos resucitará para la vida eterna. Cristo, al resucitar, no retornó a la vida anterior en la tierra, sino que escapa a las leyes de la naturaleza y a la posibilidad de morir. El Papa Emérito Benedicto XVI lo explica de la siguiente manera. Por eso, sus mejores amigos no lo reconocen y sólo lo ven cuando Él mismo hace que lo vean. Sólo cuando Él abre los ojos y mueve el corazón, puede contemplarse en nuestro mundo mortal, el rostro del amor eterno que ha vencido a la muerte, y su nuevo mundo y definitivo, el mundo que viene. Por eso, a los evangelistas les resulta tan difícil describir los encuentros con el resucitado, porque es el mismo, pero es también totalmente otro. Es aquel en quien se da una total identidad entre el crucificado y el resucitado. Es el mismo, pero transformado. Sólo se le percibe en el ámbito de la fe. Los evangelistas quieren transmitir esto, precisamente, que el encuentro con el resucitado se realiza en un plano totalmente nuevo. Encontrarse con el resucitado es una experiencia que nada tiene que ver con el encuentro con otra persona de nuestra historia. Los relatos de la resurrección muestran el acontecimiento fundamental en el que se apoya la liturgia cristiana. Nos muestran que la fe no nació en el corazón de los discípulos, sino que les vino de fuera y los fortaleció frente a sus dudas y los convenció de que Jesús había resucitado realmente. El resucitado ha entrado en el reino de Dios y es tan poderoso que puede hacerse visible a los hombres. Puede mostrar que en el poder del amor ha sido más fuerte que en el poder de la muerte. Finalmente, el que ha resucitado no es un ser humano cualquiera, sino aquel que ha inaugurado una nueva dimensión de la relación con Dios que nos afecta a todos, creando así un nuevo ámbito de vida.